Más de 40 años rescatando la historia para que su recuerdo perviva. ¿Cómo? Haciendo que resurja la herencia que recibimos. Compartiendo con Europa nuestra riqueza cultural. Celebrando con los que dan parte de su vida por esto. Y aplaudiendo a los que sacrificaron su tiempo. Dando la bienvenida a todos los que quieran recorrer este camino. E inventando nuevas formas de hacer historia. Si alguien nos pregunta, ¿qué hacemos? Es esto. Guardamos nuestra memoria para que conviva con el futuro. Hispania Nostra. Patrimonio. Somos todos.